Se cortó por falta de memoria. Capacidad. Capacidad y también estábamos... Sí. ¿Sabés qué borré? Tenso. ¿Qué? Los videos que cantaba. Que suerte. Que no quede registro de esas cosas. Así que borré esos videos. Así que... Seguimos con Culjas. Vos querés ser el de Ridal, el Río de la Plata, el Pierre Vagó y no podés sacar esos videos. ¿No? No, no. Pero es adicta. ¿Eh? Adicta canta mal. Bueno, no sé. Adrián. Se llama Adrián también. Más te llamaba. Bueno. ¿Y qué te parece esto? ¿Qué es? ¿El Kunsthal? Eh, sí. Es el mejor edificio. ¿Qué sería nuestro Malva? Bueno, no sé. Este es mejor que el Malva. Bueno, esto es Malva. Es ese cortinado. ¿Y esa? ¿Viste que el auditorio tiene el cortinado, el Malva? Ah, sí. Mirá. Igual me gustan las sillas de colores. Sí, las sillas de colores están mal. Pero no podés... Ahí, por ejemplo, eso tiene un pifie terrible. Y es una columna... Fíjate la foto que está en el auditorio. Mirá, ahí está. No podés tener un auditorio... ...con tres columnas en el medio. Ahí se ve. O sea, eso está mal. Sí. Hay una foto que acá está. Mirá, ahí se ve. Opa, está de costado. Ah. ¿Qué son las hormigas? ¿Qué son las sillas? Las que tengo yo y vos, ¿no? Bueno... ¿Son del colegio? Ah, no, no son las de colegio. No, no. Las... ¿Vos decís la silla Gil? Sí. Esto es re lindo de él. Y él lo usa siempre. Este recurso es de él. De la rampa que se vea. Es como... Ahí vamos... Voy a contar todas las similitudes con museos de Buenos Aires. Es como... El Prova. Cuando subís por la escalera de... Sí. El Prova está bueno. Sí. Es un buen proyecto. Pero también las columnas. Estás antiguas. Mientras decís, las columnas de madera, de árbol... Son esas dadas. Es un buen proyecto y... ¿Y quién lo diseñó? Un italiano. Un estudio milagro. Exacto. Sí. Que no... Que son como los de... Que siempre usan a Tequín. Ellos. Son los de... Tequín. Los de... Sí. Los de la fundación... Tenaris. Sí. En realidad es una empresa italiana. Y la TH es Q. Es Tequín. Ah, mirá. Bueno, yo no tengo esa cultura. No. Pero... Así que... Si querés quedar bien con alguien... Decís ya Tequín. Tequín. Sí. Y si ves que es tipo... Gente con menos recursos... Decida de Tequín para que entienda. Pero... Si vos ves que estás con gente de nivel... Te podés decir Tequín. Así tengo más consideración. Occiente. Perfecto. O sea que yo... Yo ahora hace menos de 30 segundos, un minuto, era un Mersa. Y ahora ya soy un tipo... Sí, porque entre los ejecutivos de Tequín, dicen Tequín, y que apaga a sus empleados, dicen Tequín, como para marcar la diferencia. ¿Entendés? Entonces, entre ellos saben cómo... Entre... Digamos, eh... Te estoy dando como un upgrade. Así que es como... Próximamente van a decir, ay, este estuvo con alguien, con un ejecutivo o algo, ¿entendés? Es como van a decir... O sea, el directorio... Entre el directorio se dice Tequín. Exactamente. Ahora salen de... A la calle. A las reuniones. A la ciudad de Buenos Aires. Van a ver a sus empleados y dicen, vamos... Chicos, esto es Tequín. Exactamente. No es cualquier cosa. Vamos a ponerse las pilas. Claro. Sí. Porque no lo entienden. Si dicen, chicos, esto es Tequín, acá no se jode. Claro. No lo entienden. No. Entienden. ¿Entendés? Sí. Está bien. Bueno, vamos a algo más importante. Por favor. No, pero es cultura. Está bien. Ah, después acá va a ser mucha gente. Me van a matar. Mi papá me va a matar si ve este video. Bueno, ahí están las fotos. Pero esa obra no está tan buena. No. Mostrá una vez que voy. Acá sí. Cuando era buena cultura. ¿Otra vez? Ah, no. Rar batería. Tengo poca batería ahora. Bueno. Entonces redondeamos. Redondeamos. Esta casa sí está buena. Sí. Acá tenemos el recurso de la plataforma. Es de la... No es de las mejores casas que hizo. No, bueno. La lavar es mejor. Sí. Y la otra, la de la casa para el discapacitado también, que es esa. La embordó. Ah, no. Acá está para... Sí, está todo de discapacitado. Sí, de hecho hay un documental que se hizo de la señora que limpia la casa. Ah, sí, la vi. No, no lo vi el documental. Ah, no? No, no lo vi. Yo fui a la Universidad de Parermo a verlo gratis. Es medio denso el documental, medio aburrido. No, no sabría decirte que no lo vi. Y la señora es graciosa. Igual también hay algo que me molestaba, como esa cosa viste, de la gente cool que se divierte mirando a la empleada limpiando, o las cosas que dice una empleada. Como que dice cosas capaz de... Ah, es graciosa porque una empleada... Me parece medio feo eso. Me pareció como medio ordinario ese sentido. Bueno, pero viste que estaba también de moda. Ahora, viste, justamente vos decías Skull y la señora de limpia. Skull puede hacer apología de la miseria o de lo popular. Y viste, y te ves, por ejemplo, un tipo que diseña alfombras de 2.000 dólares el metro cuadrado diciendo no, porque tenemos que hacer un trabajo y van a hacer un trabajo en la Villa 31 para hacerse el popular. Y vos decís, vivís en Recoleta. Hacés alfombras de 2.000 dólares el metro cuadrado. Sos ultra cheto y te querés hacer el popular. Hay algo que no concuerda. No. Para mí no está bien. Pero... O sea, vos estás de un lado, vos estás del otro, o no estás ni de un lado ni del otro y sos un intermedio. Sí. Hoy tocó un día así medio, viste, canté. Viste y con tu pasando revista o de la arquitectura de Chateau, trajiste así como tensión en el ambiente. Y está bueno, ¿eh? Está bueno. Y este es el congreso, ¿no? Es Culhaz. Culhaz produce esto. Es un edificio que no sé si está bien. A mí me encanta. Si está bien o no está bien, no lo sé. Lo estudié mucho porque tenía un docente en diseño 2 que me mandó a estudiar eso. Y terminamos haciendo un proyecto que era una porquería gracias a estudiar a esto. Ah, mirá, si te voy a contar una... con esto podemos terminarlo. Ya he hecho, mirá, acá está... El huevo. El huevo que es el congreso. Yo en mi proyecto de quinto año, me acuerdo que yo había hecho una cosa... Lo terminé odiando el congreso yo. Ah, sí. Por culpa de ese docente. Hice, según mi profesora, yo había hecho un ataúd. Era todo de hormigón, tipo sin ver nada, tipo... ¿Qué era? ¿Diseñaron un ataúd? Era el... Una biblioteca, al lado del mal, ¿no? Y me acuerdo que hablé de este cuando quería hacer como que las cuatro fachadas fueran diferentes. Como que el edificio nunca se reconociera... Como que la gente le costara, tipo, identificarlo. Como que las cuatro fachadas sean totalmente diferentes. Ajá. Y este pasa con este. Y un poco pasa, sí. Es como tranquilamente, son sus cuatro fachadas. Sí. Una es esta. Es un edificio raro. Pero es... También tiene eso. Bueno, también el tamaño, que es muy grande, ¿eh? Muy grande. ¿Ves? ¿Y este parece otro edificio? Sí. De hecho, ahí... De hecho, en la foto que mostraste antes, tenés dos edificios en la misma forma. Sí. Porque están todos en su vídeo así. Y... Y el sistema de escaleras este también es buenísimo. Sí. Sí, bueno. Es tipo una escalera de un estadio. Sí. Bueno, ¿qué es un estadio? Por eso. Una escalera de un estadio. Está bien. Pero... ¿Ves? Y acá es tipo una otra fachada. Esa es otra fachada. Me acuerdo, ahora que mostrás eso, me acuerdo de ese proyecto de diseño 2. Y además está entre autopistas. ¿Cómo lo di? Sí, porque era justo en un sector de renovación. Sí. Al intervenir. El que le llamaba Neuralim. Sí, exactamente. Y ahí está el... Y hay un Carrefour de Nubel ahí, ¿no? También. Igual. Un edificio de shopping de Nubel que es buenísimo. Bueno. Nos quedamos... Terminamos. ¿Te cuesta bien? Bien. La conclusión es que Kuljas en sus inicios era mejor arquitecto. Sí, y es una persona muy polémica que nos habla de cualquier cosa. Sí.